Ok, que tal muchachos, como están? Espero que estén todos muy bien, espero que estén excelentes. Yo aquí me encuentro muy bien, muy contento de poder traerles un nuevo video de Zelda Breath of the Wild. Bueno, en esta oportunidad les voy a traer un video en el cual los voy a ayudar, les voy a indicar donde conseguir la montura ancestral. Ok, vamos acá a diario de viaje, y en diario de viaje en misiones secundarias tenemos arreos ancestrales. ¿Qué dice esta misión? Ok, dice extra arreos ancestrales, cotilleos jugosos número 3, posta de farones. La tercera entrega de cotilleos jugosos habla de una brida que mejora las habilidades del caballo, y de una silla que permite llamarlo al instante. Los cofres que las guardan se hallan bajo un cerezo de un monte donde se reúnen ciertos seres, y en una extraña fuente donde mora un espíritu protector de equidos. O sea, de caballos. Si el rumor es cierto, más te vale buscarlos, aún debes encontrar dos. Ok, bueno, aquí antes nos decía que en la posta de farones, en los cotilleos de Miren, o creo que así es que se llamaba, vamos a ver. Aquí estamos en la posta de farones, vamos a dirigirnos adentro de la tienda esta, en la que encontramos un librito que son los cotilleos jugosos de Miren. Ok, tercera entrega, leemos. Y aquí está Miren la gran experta, en rumores de nuevo con vosotros. Esta vez os traigo material de primera clase, no me resisto a hablaros del tema sobre el que he investigado. Arreos de montar ancestrales. Existen unos arreos excepcionales y muy antiguos, tanto que fueron creados cuando ni siquiera yo había nacido. Se trata de una abrida que mejora las habilidades del caballo y una silla que permite llamarlo en cualquier momento. La abrida se da ya bajo un cerezo en la montaña donde se congregan ciertos seres, al sur de las colinas de Hyrule. La silla se encuentra en la fuente donde mora un espíritu protector de Ekidos, o al menos eso se cuenta. Parece que en tiempos ancestrales se viajaba mucho a caballo, así que esos arreos serían de lo más útil. Interés, 5 estrellas. Bueno muchachos, eso fue más o menos la descripción de los lugares en donde se encuentran estos cofres, estos elementos. El primero, aquí lo tengo marcado, está aquí en Meseta de Favir. Cerca de la Meseta de Favir, por aquí en esta zona, se encuentra un cerezo, una fuente que ya vamos a ver. Vamos a dirigirnos hasta allá. Para dirigirnos hasta allá vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a teletransportar aquí, al santuario de Kaoma. Nos teletransportamos. Para hacer esto mucho más rápido es importante tener cargada la habilidad de nuestro amigo rival. Así podremos alcanzar una altura que nos va a ayudar a llegar hasta allá. Bueno, aquí estamos. Aunque me pude haber... estaba ahí mismito, así que me pude haber... Simplemente pude haber escalado aquí simplemente. Pero vamos a intentar llegar hasta la cima de esta colina. Llegamos rápidamente. También pueden aplicar este truco que es presionando la cruz hacia abajo. Y el botón de silbar al mismo tiempo. Eso nos ayuda a escalar prácticamente de manera infinita. Bueno, esta semilla de Kolog la vamos a... La vamos a agarrar después. Ahorita nos vamos a enfocar en ir hasta allá. Hasta donde tenemos la... Creo que esta es la silla. Aquí donde vamos a ir. Ok, vamos. Avanzamos con la parabela. Y nos vamos corriendo así. Con el truquito que les acabo de decir. Que bueno, ya lo han explicado en muchísimos sitios. Es como un bug. Solo presionan la cruz Z o la cruz hacia abajo. Y caminan. Es un poco torcido. Van a tener un poco torcidas las manos. Porque van a tener que caminar con uno. A presionar aquí y mover la cámara así. Yo lo hago así. Y bueno, mientras silban. Caminan y... Y así llegan más rápido sin gastar energía. Ok. Y bueno, en esta zona que está acá. Vamos a encontrar... Vamos a marcarlo. Aquí en esta zona vamos a encontrar el... El cofre. Solo nos equipamos la herramienta imam. Y sacamos el cofre. Ok, ya lo tenemos. Vamos a ponerlo así derechito. Y lo abrimos. Extra. Ahí vemos que en el cofre marca X. Se refiere a material extra del juego. Ok. Ahí tenemos la silla ancestral. Misteriosa silla fabricada por medio de técnicas perdidas en el pasado. Permite llamar al caballo el aporte por muy lejos que se la encuentre usando la cruz hacia abajo que es el de silbar. Ok. Ahí ya lo tenemos. Y el siguiente. Ya se los muestro. El siguiente está por... ¿Por dónde es que está? Está por acá. No, aquí está la torre. Ah, no. Está mucho más arriba. Aquí. Exactamente. En el monte Satoly. Y aquí nos dirigimos al santuario de Morat. Nos teletransportamos. Ahí yo en uno de los directos les mostré una criatura que sale ahí que es el señor de la montaña. Ah, bueno. Otra cosa que se me olvida decirles es... En esta fuente donde acabamos de estar... Eh... Si en algún momento se les llega a morir un caballo o llegan a perder un caballo. Porque se los matan o se tira por un barranco o qué sé yo. Cualquier cosa que le pueda pasar. Se dirigen a esta fuente y ahí lo pueden revivir. Pueden recuperar su caballo. En la fuente donde acabamos de participar. Ok, bueno. Aquí estamos. Utilizamos la habilidad de Revali. Como les dije al principio. Es importante tenerla equipada para llegar un poco más rápido. Para no perder tanto tiempo. Y bueno. Aquí nos encontramos... En el cerezo que nos contaba en el diario de Miran. Aquí en uno de los directos mostré... También en uno de los videos que tengo aquí en YouTube. Mostré una escena muy bonita en la que salen varios seres azules y sale el señor de la montaña. Y bueno. Usamos la herramienta imam. Acá vamos el cofre. Y lo abrimos. Y aquí se encuentra la brida ancestral. Excelente. Misteriosa brida fabricada por medio de técnicas perdidas en el pasado. Aumenta al máximo las habilidades del caballo que la aporta. Permitiéndole galopar más tiempo. Eso está excelente. Aparte que vamos a dirigirnos de nuevo a una posta para mostrarles este equipamiento con el caballo. Porque aquí está. En la posta de farol. Nos dirigimos hacia la posta de farol. O hacia la posta que tengan más cerca a la que ustedes deseen. Para que se les haga más fácil. Y sacan un caballo. Vamos a sacar ahorita un caballito. Va a sacar el caballito blanco que me tocó en una misión. Él. Dicen que es el caballo de Zelda. O descendiente del caballo de la princesa Zelda. Ok. Nos encontramos acá ya. En la posta de farol. Santuario de Kaoma. Ok. Estamos acá. Y nos dirigimos rapidito por acá. Aquí estamos. Hablamos con este amigo. El amigo Padón. Bienvenido a nuestra posta. Cuidamos de tus caballos y demás. Bla 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 bla. ¿Qué te puedo ofrecer? Vamos a sacar un caballito. ¿Qué caballo quiero sacar? Voy a sacar a... Ey. Altes. Es el caballo blanco. Me encontré justamente por aquí cerca en la posta de farol. Ok. Todo listo muchachos. Muchas gracias por usar nuestro servicio. Y vas cabalgando por un camino. Tu montura lo seguirá de forma automática. Deja que tu caballo se ocupe de la dirección. Debes seguir. Y tú aprovecha para disfrutarla de las vistas. Ok. Bueno. Aquí tenemos al caballo blanco. Que de hecho. Cuando lo encontramos. Una vez que lo encontremos. Nos dan unas hermosas monturas reales. Que son estas que están aquí. Brida real y silla real. Ok. Aquí tenemos a Dexter. Vamos a hablar de nuevo con la muchacha. Bueno. Ya ustedes vieron. Para poder... Para poder que ella te cambie los arreos y la crin del caballo. Tienes que tener la afinidad máxima con él. Que hablamos con ella de nuevo. Venta todo el rollo. Y le decimos que sí. Que queremos cambiar los arreos. Bien. Este caballo está encantado contigo. Se nota enseguida por cómo te mira. Pues venga. Te ayudaré a cambiarle los arreos. Ok. Entonces. ¿Qué quieres cambiar? Vamos a cambiar la crin. Aquí. Ah mira. Le podemos elegir el... El peinado. Esto no lo había visto. Wow. Este con flores está bien bonito. Ok. Como es un caballo macho. Le voy a estar poniendo flores. Le voy a poner esta... Trenzada o recortada. Le pongo la recortada. Y le voy a poner... La brida. La brida ancestral. Yes. Eh. No, no, no. La brida... Ah. Le cambiamos la silla. Le ponemos la silla ancestral. Y ya tenemos equipado el caballo con el set ancestral para el caballo. Eh. Ya. Déjame bajaros aquí un segundo y que vi que había más cosas. Ah, mira. Cling, cring adornada. Mira. Nos podemos poner verde, roja. Wow. Rosa. Bueno. Esta adornada se ve muy bonita. Aunque la cola no le cambie. Le voy a poner esta. Adornada. Ok, muchachos. Eh. ¿Cómo lo ves? ¿Quieres cambiar algo más? No. Dejarlo. Y queda fenomenal. ¿A que sí? Vuelve siempre que quiera. Bueno. ¿Y qué hace esta montura? Ya les voy a mostrar. Vámonos a un lugar lejísimo. Vámonos a un lugar lejísimo en el cual el caballo normalmente no pueda llegar. Vamos para acá. Eh. Vamos acá al santuario de Motowa. Se le transportamos hacia allá. Y enseguida les muestro para qué sirven estos arreos y esta silla. ¿Cómo funciona? Por supuesto. Bueno. La silla. Creo que es la silla la que ayuda a que el caballo se pueda teletransportar a donde. A cualquier sitio donde tú lo llames. A donde tú lo llames. Donde sea que estés. El caballo va a aparecer. Sin ningún problema. Ok. Vamos a llamar al caballo. Ok. Le silbamos. Y él aparece de forma increíble. De verdad que es. Una verdadera maravilla este. Vamos a cambiar esto antes que nos electrocute. De verdad que es una verdadera maravilla este. Estas. Estas piezas ancestrales para el caballo. No me acuerdo cómo es que se llaman. Los arreos ancestrales para el caballo. Ok. Ahí lo tenemos. Bueno. La silla es la que ayuda a que se teletransporte. Y la brida es la que ayuda a que el caballo sea más ágil. Creo que tenga más. Mira. Ah mira. Le da dos más de resistencia para poder. Para las escuelas. Para poder spoilearlo. Dos veces más. Y bueno muchachos. Ahí lo tuvieron. Espero que les haya gustado. Espero que. Les haya gustado el video. Que les haya servido de ayuda. Y bueno. Si les gustó. Y si les sirvió de algo. Los invito a que se unan al canal. Me sigan. Le den. Activen la campanita. Le den un me gusta. Y bueno. Nos veremos en unos próximos videos. Para los que no conozcan mi canal de. De Twitch. También en la descripción del canal. Ahí. Hay una. Hay un link. Que los puede llevar al canal de Twitch. Y bueno. Sin más muchachos. Me despido. Aquí cerca de este perrito. Hasta la próxima muchachos. Espero que les haya gustado. Y. Que les haya servido. Hasta luego muchachos. Chao.